¿Qué tal? ¿Qué? ¡Felicitas, el agua! Mi bebito. Apúrate. Mi bebito, mi bebito. No quiero, no quiero, no quiero a mi bebito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mamá? Ay, Coco. Coco, Coco, tu hermano. Cálmate, primero cálmate, por favor. No, se preocupe, viejo. ¿Qué pasa con mi hermano? No, pero nada justifica. ¿Qué cosa está pasando? Lo que pasa es que tu mamá se impresionó cuando le dijimos que a Pancho le atropelló un micro. Bueno, hombre, ya. Tanta. Ay, a Pancho no... Coco. Coco, mi bebito. Ay, Coco. ¡Otra revista, mamá! Coco. Ay, Coco. ¿Has conseguido otro trabajo? Sí, señora Malenita. Ay, Fanny, no me digas que te vas a dedicar a bailarina de La Rata Caliente. Ay, no, 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 por Dios. ¿Cómo cree? No, qué feo. No, es que... La verdad que ahora voy a trabajar en la casa donde va a vivir Coco. ¿En serio? ¿Vas a trabajar para Coco? Ay, señora Malenita. Perdóneme usted, por favor. Sino que me ofreció algo y una oferta interesante que no pude rechazar. ¿Y se puede saber cuál es esa oferta? Sí. Me ofreció pagarme cuatro veces más. Cuatro veces más de lo que gano aquí. Y, bueno, pensándolo bien. Bueno, él es solo. No voy a tener que trabajar tanto. Y así voy a poder salir un poquito más temprano del trabajo. Avanzar mis cositas. Usted sabe que yo tengo mis casitas, señora Malenita. Bueno, definitivamente es una oferta que no puedes rechazar. Lo que no sé es de dónde es Coco va a sacar dinero para pagarte tanto. Ah, sí, ¿no? Ah, que no sé. Eso sí no lo pregunté. Pero no creo que me esté engañando, ¿no? No, no, no. Tranquila, que no es ese tipo de persona. Bueno, me imagino que ahora que Luis Felipe lo ha dejado a cargo de todo, bueno, su situación debe haber mejorado. Sí. Eso debe ser. Sí. ¿Eres consciente de lo que significa que trabajes para él? Ah, lo dice porque siempre estamos en bronca, ¿no? Sí, pues, señora Malenita, es verdad. Ay, pero espero que nos vayamos acostumbrando, ¿no? Ojalá, con la bendición de Dios. Bueno, te veo decidida, Fanny. Sí, señora. ¿Qué te puedo decir? Es una pena. Una pena que te vayas porque ya nos habíamos acostumbrado a ti. Y yo, señora Malenita. Y yo a usted. Gracias. Y yo a usted, señor Martín. Bueno, voy a avisarle a los chicos, ¿sí? Bueno. Flor Margarita llamó desde el hospital. Dijo que el tío Pancho solo tiene una fisura. Eso es mucho mejor que una rotura de pierna. Uf, felizmente. Sí, igual lo van a enyesar, pero está mucho mejor. ¿Vamos al parque? No, no te preocupes, estoy bien. Si quieres, le digo que se vaya. Pedro, la calle es para todos. ¿Tienes un problema conmigo, Renacuajo? Sí, tu cara. ¿Qué dices? Oye, escúchame, no me busques, chivolo, porque... Ok, ¿qué va a pasar? Ya, 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 Pedro, para, para, para. Vamos mejor a mi casa a escuchar música. Mi mamá me compró el non-play de los Bee Gees. Vamos. Vamos, vamos. Sí, qué bacán. Ayúdenlo, cárguenlo un poquito. Ay, hijo de empacho. Su pierna. Ay, hija, menos mal que fue solo la pierna. El cerebro ya lo tenía dañado. Ay, coge. ¿Y cuánto tiempo va a estar así? El doctor dijo que con el yeso, un mes. No lo voy a poder soportar. Ay, no te quejes, hijito. Pudo haber sido peor. Sí, además el tiempo pasa volando, hermanito, vas a ver. No lo creo. Inválido y sin poder moverme, sin poder hacer nada. Pero si no haces nada. ¿Cómo que no hago nada? Tengo una rutina llena de actividades, Coco. Vas al taco y juegas sapo. Coco, no mortifiques al bebé que está dolorido. Bueno, yo me retiro. Permiso. Gracias por todo, Flor Margarita. Gracias, de nada. Chao. Chao, Pancho, cuídate. Chao. Chao, Flor. Sinvergüenza cínica. Estoy segura que tuvo que ver con el accidente. Mamá, ya te dije que no. Que usted se ha distraído la pista. Por su culpa ha sido. ¿Ya, Pepito, nos vamos? Sí, hijita. Eh, Panchito, si quieres te puedo conseguir una silla de ruedas para sacarte a pasear. Ya, papá, gracias. Cuídate, hermanito. No, hermana. Yo lo puedo sacar a pasear todas las mañanas. Sí, por favor. Eh, pero puede ser después de almuerzo en la tardecita. Lo que pasa es que me gusta quedarme en la cama. Me lo arrojo porque me está subiendo el azúcar. ¿A dónde vas? A que me pise un micro, a ver si me tratan así. Pijón, sinvergüenza. Mamá me está diciendo sinvergüenza. No lo traten así al bebé. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Tienes la culpa de que sea la, en la de Fecio? El inservible zangas o parásito. Bueno, para nada ha comichado. Eso es lo que es. No la muevas para ningún lado. ¿Ah? Claro. Ni los gusanos te van a querer comer, vas a ver. ¿Cómo no te partieron en dos de una vez? Si no te sirven para nada. ¡Saya gusto! ¡Tienes extremidades! ¡Ah! ¡No la mueven! Hola. ¿Me dijiste? Sí. Te espero entonces. Para trabajar, ¿no? Me dijiste que yo era el amor de tu vida. Mentiroso. Te perdoné todos tus coqueteos. El desliz con la bimbambó. Hasta ese hijo fuera del matrimonio. Te perdoné. Pero enterarme a estas alturas que... que no fui al amor de tu vida. Eso no te lo perdono, benigno. ¡Joachito, ya llegamos! Mi amita. ¿Cómo está Pancho? Está bien. Tiene que tener ya eso un mes, pero por suerte solo eso. Menos mal. ¿Estás llorando, Conchito? No. No, no. Eres tan noble que... te preocupas hasta las lágrimas por mi hijo Pancho. ¡No hay una luz de un enorme marisco a mi hijo! En mi mamita! ¡Hero!